Príncipe. La figura sombría estaba en lo alto de la torre más alta de la ciudad. Observó cómo la gente bulliciosa y los coches a toda velocidad salían a las calles y los edificios iluminaban el cielo. Miró desde la ciudad poblada hacia el hermoso cielo del remoto planeta alienígena. Entonces, ¿esto es E.R.E.? Mantuvo una mirada severa en su rostro mientras medía el estado en el que se encontraba este mundo, es tan remoto y subdesarrollado como mis hombres habían advertido. Me desconcierta cómo llegó a este mundo. Luego miró hacia abajo y con su visión aumentada vio a una mujer escoltar a su pequeña hija de la mano, ambas riendo mientras disfrutaban de su refrigerio. El hombre no pudo evitar sonreír al recordar a las jóvenes y el tiempo que pasaban con su madre. Pero, de nuevo, en un segundo vistazo puedo ver por qué puede ser tan atractivo. Mostró un momento de sorpresa por su pérdida de concentración y negó con la cabeza rápidamente, pensando en la razón por la que estaba aquí. Sin embargo, mi misión es clara. Yo mismo localizaré a Lala-sama y la convenceré de que vuelva a casa. Su mano instintivamente fue hacia la espada envainada a su costado mientras sus ojos se volvían feroces y decididos, mis hombres me dijeron que un chico la estaba obligando a quedarse aquí, así que le mostraré a ese chico lo que es el verdadero horror. Espero que disfrute de su último día en este planeta. Porque haré que experimente más miedo y pavor de lo que jamás había soñado. Rey. Los muchos estudiantes de secundaria de Sainanjai caminaron por el patio frente a la escuela ocupándose de sus propios asuntos. Algunos bromeando sobre cómo les fue en la última prueba. Otros se dirigen directamente al interior de la escuela para cambiar sus zapatos normales por su ropa escolar. Y luego, dos sombras comenzaron a aparecer en la puerta de la escuela cuando algunos de los otros estudiantes habían notado las figuras que se acercaban. Todos los estudiantes comenzaron a retroceder a medida que las formas cojeando se acercaban a la escuela. Todos los chicos dejaron caer sus maletas y corrieron por seguridad mientras las chicas gritaban el típico grito de una chica de secundaria que rompía el vidrio. Todos ellos retrocediendo de las formas inconscientes de los cuerpos que se tambaleaban. No, esto no era Walking Dead. Demonios, ni siquiera era Ixcholof de Dead. Era solo el rostro horrorizado y afligido de un tal Ritoyuki. Además de él, Naruto Uzumaki, que lloraba de forma cómica e igualmente afligida, se afligía. Los dos mejores amigos se dirigieron lentamente a la escuela ya que habían perdido toda esperanza por el horrible evento que acababa de ocurrir. Apenas llegaron a las puertas de la sala de cambio de zapatos y luego se desplomaron en el suelo y se quedaron allí, desprovistos de toda emoción positiva. No puedo creer que eso haya pasado. El chico de cabello castaño gimió con la cara clavada en el suelo. ¿Quién era esa chica? ¿Cómo pudo pasar algo así? ¿Y cómo te conoció exactamente? Yo, Naruto trató de reunir algo de fuerza para explicarle a su mejor amigo lo que había sucedido, pero por primera vez en mucho tiempo, se encontró agotado. Miró, te lo contaré más tarde, amigo. Es una historia demasiado larga para contarla en un solo escenario. No fue mi culpa ¿verdad? Rito levantó la cabeza y mostró lágrimas saliendo por los lados de sus ojos, eso fue lo más valiente que he hecho en toda mi vida. Y fui recompensado con decírselo a una chica que ni siquiera había conocido antes. Todavía fue rechazado. Un aura de oscuridad se apoderó de la floristería cuando Naruto igualó sus cómicas lágrimas y agarró a su amigo por los hombros. No es tu culpa Rito. Cosas como estas le pasan a la gente. A veces el destino nos da una palmada en la muñeca, otras veces saca su polla y te golpea en la cara. Solo tienes la última opción, eso es todo. Rito gimió disgustado por el fracaso de su amigo al intentar animarlo, mírame, mírame hombre. Este no es el final. Sabemos que puedes hacerlo, lo intentaremos de nuevo, lo prometo. Esta vez. Sin comodines. Rito asintió débilmente con la cabeza a regañadientes mientras los dos volvían a levantarse, sin darse cuenta de la pequeña multitud de estudiantes que vitoreaban y sollozaban felices al ver la maravillosa escena de la amistad. Los dos se separaron el uno del otro cuando la pequeña multitud comenzó a desvanecerse y volver a sus asuntos. Naruto dejó escapar un profundo suspiro antes de caminar hacia su casillero de zapatos y golpear su cabeza contra la puerta. ¿Cómo diablos pasó todo esto? En un momento, Rito había reunido cada gramo de coraje y luego algo para finalmente confesarle a Arunachan después de años de acecho. Al siguiente, la princesa de Debiluke, a quien había conocido la noche anterior, apareció y arruinó todo en un instante. Después de la confesión errónea, la chica burbujeante se abalanzó sobre él y exigió que se casaran. ¿Qué diablos fue eso? Estaba tan atónito que dejó caer su bolso y su mandíbula en el instante en que ella se aferró a él. Aruna se había ido y Rito parecía como si Tor y Ulg le hubieran disparado en la entrepierna en ambos extremos. Fue doloroso, por decirlo menos. Después de que Rito había comenzado su viaje roto a la escuela, sin duda un reflejo muscular debido al hecho de que su cerebro estaba actualmente a Dios, Naruto le había pedido a la princesa alienígena que se reuniera con él en casa para poder hablar de esto correctamente. Agarró su bolso y alcanzó a su amigo que caminaba lentamente mientras pensaba en todo lo que había sucedido. Esto realmente no podía ser peor. Bueno, veo que tus amigos comparten tus actos de libertinaje indecentes y desvergonzados. Naruto finalmente abrió los ojos mientras movía la cabeza fuera del casillero para mirar la voz familiar. Bajo Yeaki, parada a unos metros de él estaba la chica con la que accidentalmente había sentido y fantaseado ayer. Esa mirada enojada y sin gracia todavía estaba pegada en su rostro mientras ella solo miraba. Naruto rápidamente volvió a meter la cabeza en el casillero para recomponerse, olvidándose de los planes que tenía para la chica que estaba junto a él anoche, y la idea de una princesa y sus matones arruinando su vida. Naruto sacó la cabeza y la miró con una sonrisa amistosa, bueno, oye, nos volvemos a encontrar. Y como un par de personas normales esta vez. Eso es una mejora. Aunque personalmente disfruté de nuestro primer encuentro por encima de cualquier otra cosa. La chica de cabello oscuro mantuvo su mirada severa, incluso cuando su rostro comenzó a enrojecerse con un sonrojo, bueno, de todos modos, fue bueno verte de nuevo un, él tomó su barbilla mientras comenzaba a pensar intensamente antes de romper sus dedos y volviendo a mirar a la chica, Kokegawa Yumichan. La frente de la niña se crispó intensamente mientras cerraba los ojos con ira y rechinaba los dientes. Dobló los papeles que tenía en la mano y se acercó al chico rubio. La cabeza de Naruto se desplomó después de que ella lo golpeara con el papel como un perro que se estaba portando mal. Naruto la miró con una mirada mixta de cachorro triste y cría de foca golpeada. Déjame decirte en este instante Uzumaki-kun, no toleraré tus actos de mala conducta y desvergonzados como los profesores y otros estudiantes. Ella apuntó su fajo de papeles a su cara cuando el niño se estremeció de miedo, teniendo flashbacks como Nande cuando manchó la piscina local con tinte azul e hizo a todos en un radio de dos millas un pitufo gigante y fue disciplinado por su madre. Ella anunció, así que es mejor que empieces a ponerte en forma o tiraré tu trasero a la calle tan rápido que tu cabeza dará vueltas. Y a diferencia de ayer, esta vez te dolerá cuando te caigas. A pesar de toda la intimidación y las amenazas legítimas, Naruto no pudo dominar su descarado lado bastardo y sonrió débilmente, así que recuerdas ayer, eh? Kotegawa salió de las filas de cubículos después de que todos los que estaban a su alrededor escucharan un ruido sordo. Cuando miraron adentro, vieron a un rubio al revés con un montón de zapatos cubriéndolo. Una sonrisa tonta en su rostro y una protuberancia roja humeante en la parte superior de su cabeza. Príncipe. Por encima de la pacífica zona escolar, una figura flotaba sobre el edificio con un par de alas que sobresalían de su espalda con una taza en la mano. Vio el nuevo complejo y mostró una gran sonrisa cuando un pájaro que volaba a su lado se congeló de miedo y voló en la otra dirección. Creo que este es el edificio al que se dirigía el bruto de un hombre antes de que te abandonara tan groseramente, Lala-sama. Opeque, deja de quejarte. Ella le dijo a su adorno de cabeza mientras la pinza para el cabello parecía doblarse un poco antes de mantener su fachada estoica, él fue lo suficientemente amable como para ofrecernos su hogar y yo le impuse, así que es lo mínimo que puedo hacer para traerle su comida. Dijo Lala mientras levantaba la mano y mostraba la taza de ramen instantáneo que había recogido de la bolsa de Naruto. Lala-sama, ¿realmente te vas a casar con este terrícola? El robot dijo con una sensación fantasmagórica de preocupación y desconfianza en el rubio. Parece estar muy por debajo de tu grado de pretendientes. Además, creo que he visto a ese hombre en alguna parte antes, pero no puedo señalarlo. Opeque, te preocupas demasiado. Es amable y dijo que me ayudaría anoche, así que confío en él. Ella voló a la escuela y se preparó para aterrizar, déjame hacer lo que quiera. Rey. Naruto mantuvo su rostro firmemente pegado a la superficie de su escritorio mientras sonaba la campana de la escuela. Lentamente levantó la cabeza para que sus ojos estuvieran a la vista, mirando la multitud de notas escritas con tiza en la pizarra. No había escrito una sola palabra desde que su mente estaba procesando lo que había sucedido en la mañana. No era como si hubiera tomado notas antes, pero esta vez tenía una razón legítima para no hacerlo. Se incorporó, se sentó y se reclinó, estirándose y recibiendo un satisfactorio crujido de su columna volviéndose a reajustar. Se frotó la espalda baja y gimió diciendo que acababa de llegar a la mitad del día. Siempre odió las largas jornadas escolares y la cantidad que hacía al esconder las orejas y la cola. Nadie a su alrededor sabía cuánto quería relajarse y dejar que sus colas se agitaran, pero ese asiento se estaba hundiendo seriamente en ellos. Hola, Uzumaki. ¿Cómo estás hoy? Naruto abrió uno de sus ojos y se encontró con la entusiasta voz de la chica en cuestión. Dos chicas mirándolo en su asiento, una de ellas sentada en su escritorio mientras la otra le sonreía desde su lado. La que estaba sentada en el escritorio era una hermosa chica de cabello castaño arenoso con una figura impresionante y una sonrisa sensual adornando su rostro. La otra era una chica con dos coletas y anteojos, más baja en comparación con su amiga. Gimió de disgusto y se secó la cara con la mano. Risa. Mío. ¿A qué debo esta visita no deseada por lo que solo puedo adivinar es una invitación a actos de perversión en el armario de suministros de la escuela? Oh Uzumaki, eres de tan poca fe. Aunque puedo considerarme un honor por tu invitación y el conocimiento de tu lugar de fantasía de hacerlo en el campus. Naruto puso los ojos en blanco, hay asuntos mucho más urgentes entre manos. Naruto abrió ambos ojos y miró a la chica con una pizca de interés en sus ojos, por ejemplo, ¿qué diablos le pasa a Yuki? Naruto se giró sobre su hombro hacia el asiento directamente detrás de él para ver a Rito con la mirada todavía vacía de mórbida derrota en su rostro con algunas moscas deambulando alrededor de su cabeza por si acaso, si, no ha reaccionado ni se ha movido durante todo el tiempo. Tiempo que hemos estado aquí. Incluso cuando el profesor lo llamó, Yuki no reaccionó. Mío dijo con preocupación en su voz. Naruto tragó saliva en silencio ante el estado en el que se encontraba su mejor amigo en ese momento. Sus ojos vagaron hacia un lado para ver a Aruna con una mirada de dolor y decepción mirando su vento. Au, no hay nada de qué preocuparse dijo, tratando de fingir la mejor voz normal que pudo en un momento de crisis. Ayer comenzó a ver un programa de terror y todavía está un poco asustado. No hay nada de qué preocuparse. Las dos chicas exuberantes se miraron y tararearon un sonido de reacia aceptación. Bueno, de todos modos, ustedes dos probablemente deberían volver a su trabajo de abusar sexualmente de Aruna Chan y ser los desviados locales. Las chicas le dieron una mirada seca mientras tomaba su bolso y lo dejaba en su escritorio con una sonrisa de éxtasis en su rostro. Tengo una cita con un pequeño ramen especial mío. Un buen miso con una ración extra de carne y un nuevo tipo de fideos para probar. Se humedeció los labios mientras las dos chicas suspiraban por el nivel de éxtasis que mostraba por esos fideos. Tengo a ese bebé aquí mismo en mi bolso. Abrió la solapa y se asomó al interior. Su rostro no mostraba otra noción además de la felicidad cuando cerró la solapa. Tengo a ese bebé aquí mismo en mi bolso. Lo abrió de nuevo y obtuvo el mismo resultado. Metió la mano dentro y nerviosamente comenzó a robar en su bolso mientras comenzaba a hiperventilar. Está bien, esto no está sucediendo. Esto no está sucediendo. Voy a cerrar los ojos, sí. Y cuando los abra de nuevo, será allí, no está allí. Está bien, Uzumaki. Solo respira. Estará bien. Oh hombre, ese fue todo mi almuerzo del día. Y usé mi privilegio de ramen diario para no poder conseguir otro. Además, la escuela no da almuerzo gratis. Se puso las manos alrededor de la cabeza mientras soltaba un gemido de disgusto. Este día no puede ser peor. Y si era el momento justo, nuestro pervertido favorito cruzó la puerta corriendo. No, no el de Naruto, el adolescente Tolopru llamado Saruyama. Naruto, humilde, no es bueno, hijo de puta. No puedo creer que traicionarías nuestro pacto de nunca tener una chica mientras nos conocemos y estaríamos solos por el resto de nuestras vidas. Naruto miró a Saruyama a través de sus dedos mientras su amigo parecía estar a unos momentos de hervir de ira. Saru, no tengo idea de lo que estás hablando y no recuerdo haber hecho nunca un pacto contigo, psicópata. ¿Sabes, bastardo? Sabes muy bien lo que nos hiciste. Saru gritó a todo pulmón con lágrimas corriendo por su rostro mientras señalaba con saña al perezoso rubio. Mientras todos disfrutábamos de nuestras vidas, fuiste y conseguiste la novia más sexy que jamás haya visto. Naruto se quedó absolutamente en silencio antes de levantar lentamente la cabeza de sus manos y mirar a su amigo, las dos chicas tenían miradas de sorpresa en sus rostros mientras que Rito aún permanecía catatónico. ¿De qué estás hablando Chico Mono? Estoy hablando de esa chica ardiente en la entrada que está llamando tu nombre. Está vestida con el cosplay más extraño que he visto y tiene una cola saliendo de su trasero. Además, tiene este increíble cabello rosado y verde. Ojos. El rostro de Naruto se puso pálido mientras miraba a su amigo mientras continuaba enumerando las características de la figura familiar. Mientras las dos chicas escuchaban atentamente lo que estaba diciendo, Naruto estaba teniendo un colapso nervioso en su cabeza. Augu mierda. Mierda. Mierda en un palo. Es ella. Lala vino a la escuela, en realidad vino a la escuela. Joder, bueno, mi vida se acabó. Agarró su cabeza mientras las venas comenzaban a aparecer por toda su cabeza y en sus ojos. Esperar. Puede que no sea ella. Sí, conozco a docenas de chicas de cabello rosa extrañamente vestidas que preguntan por mí en la escuela. Sí. Si Naruto detuvo su viaje unidireccional a través de la negación cuando se dio cuenta de una forma de prueba completa para demostrar si era Lala o no. Hola Saru. ¿Eh? ¿Esa chica tenía grandes tetas? Enorme. Oh, por todo lo que es santo, follando mi vida de lado con un palo. Naruto salió furioso del aula mientras dejaba a sus amigos mirándolo con los ojos muy abiertos mientras se iba. Aruna se sorprendió por su arrebato y lo vio irse. Preguntándose que lo había irritado tanto. Y finalmente, Rito salió de su estado de fuga y se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Espera. ¿Quién quiere follar de lado? Príncipe. Wow. ¿Quién es ella? Nunca la había visto antes. ¿Es un estudiante transferido o algo así? Quizás ella es una cosplayer y se perdió. Ese sí, claro, pero ¿no es hermosa? Lala miró a su alrededor a las miradas atónitas y admiradas de niños y niñas por igual mientras caminaba por los pasillos. Al pasar por varias habitaciones, sin saberlo, comenzó a reunir a varias docenas de niños que la miraban con lujuria y asombro. Todo esto pasó por encima de su cabeza mientras mostraba inflexible en la tarea que tenía entre manos. ¿Nalwoto? ¿Dónde agré yo? ¿Nalwoto? Lala caminó hacia adelante con las manos a la espalda, la taza de ramen en sus manos. Peque notó las miradas de asombro que tenían todos los niños a su alrededor y no pudo evitar burlarse de la futilidad de sus esperanzas frente a su ama. Dos de los más valientes del grupo se acercaron y conocieron a la nueva chica mientras caminaba por los pasillos. Hola hermosa. ¿Eres parte del club de teatro o algún tipo de club de modelos? ¿Hay algo en lo que podamos ayudarte? Ese sí. Apuesto a que podríamos ayudarte a encontrar a este tipo Naruto si quieres. Lala parecía desconcertada antes de darles una sonrisa genuina por esa oferta. ¿De verdad? ¿Puedes ayudarme a encontrar a Naruto? ¿Eso es realmente? Lala no. La princesa de cabello rosa miró a su lado para ver a Naruto saltando por las escaleras y corriendo para encontrarse con la chica antes de que pudiera cometer un error. Corrió hacia ella mientras ella lo saludaba con alegría y lo llamaba. Te dije que te fueras a casa. ¿Qué estás haciendo aquí? Solo vine porque dejaste esto. Ella levantó la mano y le mostró la taza de ramen que le faltaba y que había dejado caer en la calle. Él miró boquiabierto la taza de fideos en ella mientras ella se reía alegremente ante su expresión. Aquí tienes. Los labios de Naruto temblaron cuando sus manos temblorosas se acercaron lentamente a la taza en sus manos. Sus ojos estaban llorosos y ruidos incomprensibles salían de sus labios cuando agarró la taza y cayó de rodillas. Sostuvo la taza en el aire cuando una extraña luz sagrada cayó sobre él y un coro de cantos angelicales resonó por todo el pasillo, ganando varias miradas confusas de los otros estudiantes. La 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 la. Se puso de pie de un salto mientras miraba a la princesa con ojos llenos de alegría. ¿De dónde encontraste esto? ¿Cómo supiste que era mío? Bueno, lo encontré después de conocerte en la calle y debe haberse caído de tu bolso. Solo pensé en devolvértelo. Gracias gracias. Naruto abrazó a la chica tan fuerte como pudo mientras se reía de alegría y también se unieron. Después de que terminó el momento de euforía, Naruto regresó a la tierra y movió a la chica a la distancia de sus brazos. Espera. Esto es malo. Lala, ¿tienes que ir a casa rápido antes? Oye Naruto, ¿quién es este? El cuerpo de Naruto se enganchó cuando rápidamente se dio la vuelta para ver a Saruyama frente a un grupo de estudiantes confundidos. Naruto maldijo en su mente ya que por primera vez en toda su vida comenzó a funcionar a un ritmo moderadamente rápido. Miró a través de sus opciones y rutas de elección mientras trataba de pensar en una excusa adecuada de por qué esta chica detrás de él sabía quién era él. Si pudiera usar un poco de tacto, podría salir de esto sin problemas. Oh un bueno, ya ves, esta chica aquí es. Soy su esposa. Nos vamos a casar. El ejército de chicos frente a ellos se quedó boquiabierto ante la respuesta sin vacilaciones cuando Naruto sintió un peso concreto caer en su intestino. Oh, Lala, toma tacto y hazlo al estilo old younger, ¿no? Esposa. ¿Qué quiere decir esposa? ¿Él está casado? Él tiene ese pedazo de culo caliente. ¿Se han besado? Apuesto a que ya lo han hecho. Ese bastardo. Manchar a una chica tan hermosa como esa. Naruto se quedó en blanco ante el comentario alimentado por la rabia que se le envió cuando Lala se llevó un dedo al labio e inclinó la cabeza confundida. Sintió que su estómago se revolvía y se retorcía mientras pensaba en todas las opciones posibles que ahora se le presentaban. Bajó la mirada a los fideos ramen que aún tenía en sus manos, como por segunda vez, y su cerebro se dedicó a pensar en lo que debía hacer. Podía estar de pie y luchar, pero no tenía ganas de ser expulsado. Podría tratar de explicarles a estos adolescentes alimentados con hormonas lo que estaba sucediendo y que todo era solo un pequeño malentendido. Oh. Lo siento, por favor perdóname. Una lágrima se deslizó lentamente por su rostro mientras parecía estar contemplando una decisión que amenazaba su vida. Se echó hacia atrás y tiró la taza tan fuerte como pudo. El contenido explotó por todo el rostro de Saruyama mientras los otros adolescentes miraban en estado de shock. Naruto hizo un rápido giro de puntillas mientras agarraba la muñeca del ala y la arrastraba. Correr. Después de ellos. El líder de Deloneli hormonal Tembrigade, Saruyama, emitió la orden y todos los chicos corrieron tras la pareja ya bastante lejos por el pasillo. Naruto tenía una mirada de pánico y desesperación cuando sus pies se precipitaron y lo llevaron mientras trataba de encontrar una ruta para correr. Sin que él lo supiera, la princesa alienígena rosa que tenía en sus manos estaba mirando sorprendida mientras hacía una copia de su acto de caballería de anoche. Sus ojos se suavizaron mientras miraba con admiración su amabilidad. Rey. Asterisco uf asterisco es mucho trabajo guardar todo el equipo. La morena tetona del comité disciplinario se canteó para sí misma mientras entraba al vestuario de chicas. Ella era la única estudiante que quedaba después de que terminó su clase de educación física, estando sola en todo el vestuario. Después de haberse ofrecido como voluntaria para guardar todo el equipo deportivo, todo lo que tuvo que hacer fue ducharse y ponerse el unifieme. Lentamente se quitó la camiseta de educación física y se deslizó los pantalones cortos por sus bien formados muslos. Kotegawa pensó en todo lo que tenía que preocuparse por el resto del día. Tenía una revisión de la prueba en matemáticas y japonés, que probablemente podría tomar fácilmente. Y también un cuestionario en su clase de historia, que tuvo que repasar. Pero su trabajo más importante era asegurarse una vez más de que el director se comportara de una manera adecuada a un hombre de su rango. Honestamente, ¿hubo alguien más que actuó así en este planeta? Mientras tanto, a miles de años luz de distancia, varios pervertidos en una tienda propia en el mercado espacial más sórdido y depravado de la galaxia estornudaron. Los pensamientos de Yui fueron repentinamente abrumados por las imágenes de un rubio engreído y descarado que se burlaba de ella como una niña. Hizo un lindo puchero infantil en su soledad al recordar la actitud engreída que le mostró a la chica. Actuar como si fuera mejor que las reglas impuestas por el sistema escolar. Y nunca olvidaría lo que le hizo ayer. Kotegawa desabrochó el broche de la parte de atrás de su sostén y le quitó los tirantes de los hombros. Se dio cuenta de cómo esa sensación de opresión había desaparecido de repente al desabrocharse el sujetador. Sintió una pequeña mueca y dejó escapar un suspiro de irritación mientras colocaba el sostén en su casillero junto a su ropa interior personal. Ese había sido el tercero en los últimos meses que se había vuelto demasiado pequeño para ella. Tuvo que empezar a comprar ropa interior nueva para sentirse cómoda y se sintió avergonzada por el hecho de tener que cambiarse constantemente. ¿Quién sabe qué habría dicho Oni y Chan si se enterara de este hecho vergonzoso? Cuando abrió el grifo y el cabezal de la ducha dejó salir agua caliente, volvió a pensar en ese chico de bigotes. Si alguna vez se enterara de este vergonzoso secreto, ella no sabría qué hacer. Debe haber sido una especie de desviado y pervertido sexual para hacer comentarios e insinuaciones como esa. Había escuchado historias sobre cómo el estudiante de primer año había desafiado y se había burlado de los estudiantes de último año de su escuela. Y cómo se había metido en varias situaciones en las que había peleado y peleado con esos estudiantes de último año, alejándose victorioso y arrogante. Volvió a abrir los ojos en el relajante aguacero de agua tibia mientras pensaba en lo que habían dicho los rumores. Sobre cómo ese chico Uzumaki sólo lastimaba a los mayores que intimidaban y maltrataban a sus estudiantes de primer año. Y ahora que tenía algo de tiempo para pensar, ese incidente de ayer por la noche no fue del todo culpa suya. Incluso trató de mantenerla a salvo cuando se habían enamorado. Incluso si el resultado no era totalmente deseable, se dijo a sí misma, sin importar los pensamientos descarados que hubieran levantado sus horribles cabezas, él no tenía intención de hacer todo eso. Quizás, dijo mientras se acercaba a terminar de lavarse el cuerpo. Tal vez no debería ser tan duro con él. No es su culpa. Príncipe. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Ningún lugar donde esconderse. El ex príncipe se gritó a sí mismo mientras trataba de encontrar un lugar adecuado para esconderse con la extraña carga aún sujetando su mano. Detrás de ellos dos había un ejército de adolescentes solteros y enojados que iban a rasgarlos como una hoja de papel. Naruto confiaba en que si lo intentaba podría tomarlos, pero sabía que al menos tratarían de alisiarlo de por vida si tuviera la oportunidad. Actualmente, Naruto estaba tratando de encontrar un salón social en el que pudiera meterse con la princesa además de él. Espere un tiempo a que el fuego se apague y muera antes de que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. Lamentablemente, no tuve suerte hasta ahora. Abierto. Bienvenido al club de periódicos, donde prometemos contarle a la escuela toda la verdad sin importar qué. Naruto-san, ¿es cierto que ya has realizado el Dirty Shank? Cerca. Abierto. Oye, este es el club de modelos. Encontramos a las personas más bonitas de esta escuela y las mostramos al mundo. Dímelo, jovencita, parece que tienes las cosas correctas. Cerca. Abierto. Hola, este es el uso racional y la aplicación fundamental en la vida cotidiana de tentacles. MMMMMMMMM. Cierra la maldita puerta. Mierda. ¿Qué demonios? Cada puerta que tomó lo llevó a una situación aún peor que en la que se encontraba actualmente. ¿Y qué demonios era ese tentáculo? ¿Quién autorizaría algo así? Espera, no importa, tenían a ese director como jefe, por lo que era de esperar. Maldita sea. No hay a dónde ir. Miró por encima del hombro para ver a Lala con la misma expresión de perplejidad que tenía cuando empezaron a correr y las vírgenes habían comenzado a hacer espuma por la boca. Oye Lala, ¿no crees que tienes una solución para todo esto? ¿Quizás podrías volarnos? MMMMMMM. La niña reflexionó intensamente sobre qué hacer mientras ignoraba la situación detrás de ella. Su sonrisa regresó en toda su gloria cuando chasqueó los dedos y alcanzó algo detrás de ella, sacó su extraño teléfono celular y presionó un botón. La misma luz familiar apareció cuando el brazalete que llevaba la niña ayer apareció frente a ella. Pión tilde pión tilde warp kun. ¿Esa cosa del teletransporte? ¿Funcionará? Sip. Mira. Apretó un botón y los dos quedaron cubiertos por una luz cegadora que cubría todo el pasillo. Todos los estudiantes a su alrededor se cubrieron los ojos para protegerse de la ceguera. Pronto la luz se desvaneció y la normalidad volvió al pasillo. La multitud bajó sus cobertores de brazos cuando las dos personas a las que perseguían habían desaparecido repentinamente. Saruyama caminó hacia donde estaban por última vez y miró la extraña vista que tenía ante él. ¿Es honesta sus ropas? Rey. La luz cegadora se desvaneció cuando todo lo que pudo ver fue la oscuridad proporcionada por el interior de sus párpados. Mantuvo la calma y dejó que los sonidos a su alrededor llegaran a sus oídos. No hubo amenazas de muerte, ni gritos de sorpresa, ni gritos de atrápalo. Hasta ahora parecía bueno. Naruto dejó escapar un pequeño suspiro cuando su corazón dejó de acelerarse y su sangre se enfrió. Luego notó que parecía tener más frío que hace un momento. Sus manos cayeron a su regazo y... Espera, era eso su... Y eran esos... ¿Fue él? ¿Dónde está mi ropa? Oh, se han ido. Sí, Pion Pion Warp Kun puede teletransportar a la gente pero no puede traer ropa con nosotros. Por eso estaba desnuda ayer. No acabas de perder a Peke. Estabas desnudo. Su abrupto giro hacia la bien dotada y desnuda princesa detrás de él lo hizo sonrojarse y casi explotar por una hemorragia nasal. Trató de componerse y calmarse, no queriendo emocionarse cuando sus pantalones no estaban por ningún lado. Se dio la vuelta y se puso de rodillas, tratando de ocultar su virilidad de lo desconocido. Naruto abrió lentamente los ojos antes de abrirlos por completo y contemplar la peculiar vista que tenía ante él. Una caricatura como una cabeza de gato que lo miraba directamente, rodeada de un extraño fondo rosa. Inclinó la cabeza antes de tocar la cara del gato, sintiendo una sensación extraña pero familiar debajo de su rostro. MMMM tilde. Los ojos de Naruto se abrieron instantáneamente cuando miró hacia arriba desde su posición de rodillas en el suelo. Ante sus ojos había una rabadilla esbelta en forma de corazón que conducía a una espalda delgada y al rostro de una morena horrorizada y sonrojada que miraba por encima del hombro. Su rostro se puso blanco como la nieve y sus ojos se oscurecieron de miedo por lo que acababa de hacer. Y a la misma chica nada menos. Obviamente, tenía que estar en el vestuario femenino porque la modesta, humilde ante él solo estaba en sus bragas y parecía que se las estaba subiendo. Los dos estudiantes de secundaria se sonrojaron furiosamente mientras ambos se miraban sin palabras, la princesa perdida en toda la incómoda confusión. Naruto luchó por pensar en otra excusa y disculpa para romper la atmósfera incómoda entre ellos. H.I. Yomi-chan. Supongo que a los dos nos pillaron con los pantalones bajados, ¿eh? Ve pero wow, te ves muy bien. Aunque nunca hubiera pensado en panties de gatito. Estúpido pervertido enta y descubierto violando molester flashing bastardo. En toda la escuela, se escucharon golpes sordos y dolorosos gritos mientras se producía la peor paliza disciplinaria del siglo. Príncipe. Mikan se sentó en su sofá mientras leía el último número de la revista de moda de su madre. Tenía que admitir que Kaasan y Kusinasan tenían los mejores gustos que había visto en lo que respecta a vestir a la gente. Tenía que preguntarse si esos dos podrían sacar a relucir los factores más atractivos de cualquiera que conocieran. Miró el reloj una vez más mientras se preocupaba por la tardanza que estaban tomando su hermano y su amigo para volver a casa. Si era noche de marihuana y había pasado mucho tiempo trabajando en todos los ingredientes para hacerlo bien. Ni demasiado picante ni amargo para Rito. Pero lo suficientemente dulce como para que Naruto no se quejara de las verduras. Justo cuando estaba a punto de encender la televisión para calmar sus nervios, recibió varios golpes en la puerta para sacarla de su preocupación. La joven se levantó del sofá y caminó hacia la puerta principal, abriéndola para los dos. Oye, ¿por qué tardaste tanto? Me estaba empezando a preocupar, oh, Dios mío. Rito. La hermana pequeña entró en pánico por la forma pálida y conmocionada de su hermano mayor. Su brazo derecho sobre el hombro de su mejor amigo como apoyo a su casa. So we, gifan. Kifo at sur mbamets incursión y kasxn te algesim. Bueno, ¿qué pasó para que le quedara tanta cicatriz? Mikan detuvo su pregunta cuando notó que apenas entendía la explicación que le habían dado. Miró a su amigo rubio para ver su rostro cubierto de moretones negros, marcas de raspaduras. Tenía los ojos y las mejillas hinchadas y la sangre aún goteaba de su nariz. Naruto. ¿Qué te pasó? Moonorki. La despidió con un gesto mientras bajaba a la momia al suelo, donde se quedó inmóvil en el suelo. Mikan se quedó boquiabierta ante los extraños sucesos y circunstancias que rodeaban la historia frente a ella. Luego notó a una adolescente de cabello rosado con un extraño disfraz detrás de la puerta principal, esperando a que su amiga regresara. ¿Qué está pasando aquí? Naruto, ¿quién es ese? Intentaré explicar esto más tarde. Dijo Naruto mientras fijaba su mandíbula y bajaba algo de la hinchazón en su rostro golpeado. Solo asegúrate de que Crit cree pero tenga algo de comida y descanse, ¿de acuerdo? Se alejó y le dijo a la chica nueva que lo siguiera mientras Mikan se quedaba allí parada en su puerta, sorprendida y sin palabras por lo que estaba sucediendo a su alrededor. En ese momento, el cadáver sin vida a sus pies pareció moverse un poco y reconocer su entorno. ¿Eh? ¿Mikan? ¿Dónde estoy? ¿Qué día es? Rey. Naruto se sentó en el borde de la colina que conduce al claro debajo del puente. Ahora que tenía algo de tiempo para pensar, los acontecimientos del día empezaron a acumularse y afectarle por completo. Perdió su ramen, avergonzado frente a sus amigos y persiguió a través de la escuela y finalmente, terminó desnudo detrás de la chica que conoció ayer y una vez más tocándole el trasero. Bajó la cabeza entre los brazos cruzados y el regazo, una horrible depresión lo invadió. Su dignidad y humildad desaparecieron en un destello de luz blanca. Ahora eso tenía que ser poético. Para empeorar las cosas, tenía la cola y las orejas apretadas como el infierno. Oye Naruto, ¿qué pasa? ¿Por qué te pusiste serio de repente? Naruto levantó parcialmente la cabeza y miró a la niña sonriente que estaba a su lado. Sintió una mezcla de ansiedad, ira, comprensión y confusión por todas las decisiones que esta chica había hecho con él. Lala. ¿Por qué estás aquí? Su voz había perdido toda rareza y alegría mientras la miraba con un punto serio. ¿Por qué volviste aquí después de anoche? ¿No ibas a ir a casa? Bueno, dijiste que podía quedarme contigo si era necesario, así que lo hice. Dijo con una pequeña sonrisa y se rió como sin nada. ¿Pero por qué te vas a quedar aquí de nuevo? ¿No deberías ir a casa? Pero las parejas casadas viven juntas en EAR, ¿verdad? Ella tenía su sonrisa todavía plasmada en su rostro antes de sentir sus mejillas pellizcadas y ligeramente tiradas por su amiga rubia de nuevo. ¿Pero cuando diablos nos casamos? No puedes decidir ese tipo de tonterías por tu cuenta. Namuruko, mojado rojo. Los brazos de Lala volaban alrededor mientras protestaba por el tratamiento de sus mejillas. Monstruo. ¿Cómo pudiste hacerle esto a la cara de Lala-sama? Cállate el clip para la cabeza. Y en ese asunto, quédate con ella un poco más fuerte. Si te caes, ella no tiene ropa y puede mirar lo suficiente con solo usar este atuendo. Naruto soltó sus mejillas mientras se frotaba la cara adolorida y gruñía un poco. Decir algo parecido a Eres malo mientras Naruto dejaba que su furioso disgusto se alejara de ella. Después de que terminó de calmar su rostro, miró a Naruto con esos ojos de cachorro. Entonces, ¿no te gusto? Naruto se dio la vuelta sorprendido por lo que dijo y se encontró con una mirada de dolor aislado y la mirada de alguien que no sabía que había hecho algo malo. Sintió que su corazón se hundía y vacilaba ante la forma en que ella se veía tan asustada por lo que iba a decir a continuación, como si sus próximas palabras decidirían toda su vida. Oh Dios, ¿cómo podía ser un idiota tan insensible? Ella era excéntrica, sí, pero eso no significa que deba castigarla por eso. Él, más que nadie que ella conociera, debería comprender su necesidad de huir de la reclusión. Se palmeó la cara mientras elegía sus siguientes palabras con cuidado, tratando de no herir los sentimientos de las pobres princesas. No, no, Lala. Yo es solo, lo siento. Miró hacia la tierra porque no se atrevía a mirar a la pobre chica. Sé que odías la idea de ir a casa y tener que volver a todo eso. Pero fue una sorpresa para mí oírte decir que quieres quedarte aquí y casarte conmigo. Sé que eres un dulce chica, y tus intenciones no eran malas. Pero casarte con un chico que acabas de conocer, al que ni siquiera le gustas eso. Es eso lo que realmente quieres? Está bien. Puedo vivir con eso. Está bien. No. Retrocede. Algo está mal con la declaración. Naruto, mi voluntad por lo que quiero hacer es más fuerte que el acero. Y si puedo ser libre hizo un gesto victorioso mientras acercaba sus brazos. Entonces creo que puedo casarme contigo. Disculpe, Lady Will. Algo anda mal con esa confesión. Lala-sama. No me digas, tanto Naruto como Lala miraron el casco parlante, ya que parecía darse cuenta de una verdad horrible. Te vas a casar con este humano para no tener que pasar por más entrevistas, ¿verdad? Peque, cállate. No reveles mi plan maestro. Nada más importante acerca de ese plan, señora. Lala-sama. Las dos regalías adolescentes se dieron la vuelta sorprendidas al ver una figura alta y extrañamente vestida de pie en la cima de la colina que los dominaba. El hombre de pelo blanco estaba sin aliento y los miraba con cansancio, ignorando al perro que hacía de su pierna un juguete para masticar. Zastin. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién diablos es él? Finalmente te encontré, mi princesa. Se secó el sudor de la frente y se puso de pie tan alto como pudo con el aplomo y la gracia de un soldado real de alto rango. La imagen completamente arruinada por el perro mordiéndolo. Le he buscado por todas partes, Alteza. Me han arrestado, perseguido, mordido, perdido y molestado por estas extrañas mujeres de la acera que me dicen que podría pasar un buen rato por una cantidad limitada de dinero local de EAR. Pero finalmente te encontré y te llevaré de regreso a casa. ¿En serio, de dónde siguen viniendo? ¿Y ninguno de ustedes entiende la pronunciación? No Zastin. Lala dijo con severidad mientras se mantenía firme frente a su guardia de la infancia. No lo haré. Tengo una razón para quedarme aquí en EAR ahora. Este hombre señaló al horrorizado rubio detrás de ella, obviamente lamentando su decisión de salir. Es mi prometido. Zastin saltó hacia atrás en estado de shock por la noticia. La princesa nunca había disfrutado de la compañía ni siquiera de la realeza oficial más alta de la galaxia, y mucho menos de un humano humilde en un mundo subdesarrollado. ¿Has elegido a este hombre para que se lleve el mayor honor de ser el próximo en la fila de la realeza? Pensé que te había secuestrado y te estaba haciendo cosas horribles para su pervertido placer. ¿Por qué mi reputación está siendo destruida por personas que ni siquiera me conocen? No, este hombre es con quien pasaré mi vida. Así que vuelve con papá y dile que esto se acabó. Lala gritó cuando Zastin pareció perder su estúpida presencia y se quedó con la mirada de un profesional. No puedo hacer eso Lala-sama. Me dieron la orden de llevarte de regreso a casa y prometí hacer precisamente eso. Me avergonzaría dejarte aquí con un extraño terrícola y una dudosa propuesta de matrimonio. Así que se volvió hacia el extraño humano y lo miró con ojos feroces, haciendo que Naruto se pusiera rígido y se preparara para cualquier cosa. El extraño hombre se acercó a su costado y se lanzó hacia adelante, apareciendo frente al humano en un instante. Su brazo brilló y Naruto sintió que una sensación de pavor lo invadía, instándolo a saltar hacia atrás y correr. Una gran ráfaga de aire y un fuerte corte fue todo lo que escuchó cuando el polvo cayó y reveló al hombre con una enorme espada en la mano. Yo mismo pondré a prueba a este hombre. ¿Y tu versión de probar a la gente está tratando de cortarlos en pedazos y matarlos? Zastin se quedó allí, contemplando lo que decía. Antes de arremeter contra él de nuevo con su espada lista. Estás evitando la pregunta. Deja de intentar escabullerte de tu castigo, humano. Agarró la espada con ambas manos y comenzó a girarla a gran velocidad, la hoja cortando el aire a solo una pulgada de la cara del chico que corría. Esto no terminará hasta que estés muerto a mis pies. Mierda. Esto es malo. Naruto entró en pánico cuando la espada estuvo a punto de cortarle la cara. Los columpios del guardia eran rápidos como un rayo y se estaba quedando sin espacio para volver a saltar. No quiere contraatacar y revelar su verdadera naturaleza o quién sabe qué pasará. Pero sin toda su fuerza, no duraría mucho y este hombre era obviamente tenaz. Naruto tropezó y Zastin saltó en el aire y sostuvo la espada sobre su cabeza, listo para cortar al rubio en dos. Naruto corrió detrás de un auto abandonado y miró al hombre que descendía. Su espada atravesaría el acero y no tenía a dónde correr. Abrió el ojo lentamente mientras se escondía detrás del auto. A la mierda. La espada de Zastin cortó el coche y una ráfaga de polvo se disparó en su rostro. Todos esperaron reteniendo el aliento, peque y la horrorizados mientras Zastin tenía una sensación de logro que lo invadía. Se preparó para levantar su espada del cadáver, pero encontró una gran resistencia en su camino. Trató de retroceder con más fuerza y ganó algo de ventaja, pero aún así lo encontró difícil. Eso fue aterrador. Casi me atrapó con eso, ¿no? El polvo finalmente se extendió cuando Zastin vio la imagen del adolescente con su pie plantando la punta de la espada en el suelo. Pero lo realmente extraño era que ahora el niño tenía dos orejas inhumanas saliendo de la parte superior de su cabeza, luciendo rojas y esponjosas. Finalmente se dio cuenta de que cuatro colas oscilantes movían detrás de la espalda del niño, también de color rojo carmesí con las puntas esmeriladas en blanco. El niño miró al hombre frente a él, dos colmillos salieron de su boca con su sonrisa. Y imposible. Aquí Naruto se echó hacia atrás y apretó su mano derecha en un fuerte puño. Déjame devolverte el dinero. Naruto golpeó a Zastin en la cara y lo envió a toda velocidad hacia el otro lado de la parte inferior del puente. Lala miró en estado de shock como el humano normalmente divertido y despreocupado ahora tenía una mirada de ira y cuatro colas en su trasero. El niño caminó hacia adelante y trató de encontrarse con el guardia antes de que el cráter explotara y los ojos de Naruto se abrieran de nuevo. Zastin apareció frente a él con su espada en la mano, echado hacia atrás y listo para cortar al niño en pedazos. Naruto apretó los dientes y se preparó, esas pocas lecciones de karate que tomó de niño y todas esas películas de kung fu arraigando en sus movimientos. El niño siguió dando un paso atrás y haciendo los columpios, haciéndolo mucho mejor de lo que lo hizo sin los extraños apéndices saliendo de él. Solo aparecen algunos cortes en sus mejillas y brazos. Esquivó la espada de nuevo y saltó al espacio de Zastin, ganándose una mirada de sorpresa del hombre. Se echó hacia atrás e instintivamente dejó que algo de su poder natural entrara en su puño, golpeando la guardia cruzada de los brazos del hombre. Fue enviado a moler hacia atrás mientras sus pies cavaban trincheras en el suelo debajo de él. Cuando se detuvo, sus antebrazos humeaban levemente y bajó los brazos, mirando ferozmente al chico y ganándose una mirada igual de furiosa por parte del chico. Esto, esto no era lo que estaba anticipando. Bajó los brazos y se puso de pie, sacudiendo un poco el polvo de su armadura de aspecto demoníaco. Tenía la impresión de que Lala-sama había sido seducida por un rufián humano. Pero, nunca hubiera sospechado que eras konoyano. Los ojos de Naruto se fruncieron ante su declaración. ¿Has oído hablar de nosotros? Todos en este lado del universo saben sobre Konoha y lo que sucedió hace nueve años. Tengo que decir que, de todas las posibilidades y elecciones que tuvo Lala-sama, nunca hubiera creído que hubiera elegido a uno de los cien refugiados. Su prometido. ¿Cien refugiados? ¿Qué es eso? Lala-sama, ¿no has oído hablar de esa historia? La niña negó con la cabeza y miró su pieza de la cabeza. Se dice que hace nueve años, la principal fuerza militar del planeta de Konoha organizó un golpe de estado contra la monarquía en el poder. Lamentablemente, en ese momento el cargo de poder lo ocupaba un príncipe a la edad de seis y se presume que kia en el derrocamiento. Los ojos de Naruto se pusieron vidriosos de dolor nostálgico ante los horribles recuerdos, pero pasaron desapercibidos para los demás a su alrededor. Después de que la batalla terminó y el niño fue asesinado, el planeta quedaría bajo un cierre permanente y sería inaccesible para cualquier otro planeta del sistema solar. Naruto no mostró ninguna expresión, pero sintió un extraño ping en su corazón. Esta era la primera vez que había oído hablar de esto después de todos los años que pasaron. Pero cuando estabas aislado en un planeta que no interactuaba con más espacio, posiblemente con Marte, eso era de esperar. Pero justo antes de que el planeta se bloqueara, una pequeña cantidad de la población pudo escapar en barco o teletransportarse. Pero el poder a cargo trató de detener este asunto a cualquier costo. De los miles que intentaron escapar de ese planeta condenado, solo 100 tuvieron éxito. Y esos pocos se esparcieron por la galaxia y las estrellas, tratando de encontrar una forma de vida que les convenía. Lala se quedó sin aliento al darse cuenta de este asunto. Eso es horrible. Por supuesto, nadie sabe realmente a dónde se han escapado esas 100 almas afortunadas o qué están haciendo. Pero el planeta mismo todavía está bloqueado y los únicos capaces de dejar su órbita son aquellos que se han unido a la fuerza que lo bloqueó. El ejército Uchiha. Dijo Zastín mientras terminaba la historia, sin dejar de mirar al chico zorro. Pero incluso antes de eso, se sospechaba que el control real de ese planeta estaba en manos de un consejo de ancianos que usó a los monarcas del pasado como nada más que títeres. Desde la toma de posesión, los Uchiha han tenido el control, vendiendo sus servicios. Y armas en el mercado y hacer contratos con otros planetas para solucionar sus problemas personales con otras razas. Konoha ni siquiera tiene su tratado de paz con los otros cinco cuerpos vecinos. Pero incluso antes de eso, Debiluke no estaba en los mejores términos con Konoha, ¿verdad? El rubio finalmente arrojó sus dos centavos mientras los demás miraban hacia él. Antes de la última guerra había un tratado entre los dos planetas, pero cuando sus opiniones divergieron y el consejo decidió declararse del otro lado de la guerra, no quedaba otra acción que tomar más que luchar. La única razón real tomó el otro lado fue porque podría vender mejor su poder de combate en ese lado. Sí, para ser un hombre tan joven, parece que conoces muy bien esa parte de la historia. Tenía muy buena educación antes de venir a la tierra. Además, soy solo la mitad de Konoha, soy humano por parte de mi madre. Aún así Zastín reanudó su postura de lucha y agarró su espada con fuerza. La herencia no tiene lugar en esta batalla y decisión. Aún debo derrotarte y traer a Lala-sama a casa. Se lanzó hacia adelante y comenzó a deslizar su espada, la punta solo hizo pequeños cortes en el cuerpo del chico. Mientras los dos continuaban maniobrando y corriendo por la ciudad, Zastín continuó tratando de cortar al niño mientras el konoha no hacía varios intentos de aplastar la cara del hombre. A Lala le crecen las alas y los sigue a los dos observando desde arriba. Naruto y Zastín llegaron a un área llena de grava con extrañas pistas de metal atornilladas al suelo. Zastín sostuvo la espada frente a él y no pudo evitar sonreír ante el estado de la batalla. A pesar de que no había dado ningún golpe directo, era obvio que si continuaba así, ganaría. Los cortes se habían acumulado y algunos estaban sangrando mientras Naruto estaba sobre una rodilla, jadeando levemente por la extensa esquiva y batalla. Estaba claro que a pesar de que el chico tenía una inmensa velocidad, poder y resistencia que le otorgaba su raza, casi no tenía experiencia en peleas difíciles como esta. Si continuaba así, la victoria era garantía. Parece que esta batalla es para mi favor, muchacho. Deberías renunciar a tu destino e ir en paz. Naruto detuvo su respiración profunda y sonrió, advirtiendo a Zastín de algo que no sabía. ¿Qué es tan gracioso? ¿Crees que solo porque eres más fuerte, vas a ganar esta pelea? Naruto se levantó y caminó de regreso a través de las vías atrayendo a Zastín para que avanzara y lo siguiera. He pasado todos mis días trabajando para vivir mi vida. Incluso si estás mejor, mi voluntad y experiencia me ayudarán a asegurar la victoria. Y además sonrió y retrajo sus colas y orejas. Tengo a Tomás Kun para que termine esta batalla por mí. ¿Tomás Kun? ¿Quién es Tomás Kun? El. Zastín miró hacia un lado y se encontró de frente con una máquina de metal gigante y larga que lo golpeó, enviándolo a volar por los aires. Naruto se cubrió los ojos mientras veía el cuerpo navegar por el cielo y aterrizar en las calles. Desde arriba, Lala levantó los brazos en posición de gol. Es bueno. Naruto asintió mientras comenzaba a correr colina arriba, llegando a las calles y viendo a Zastín levantarse del pavimento agrietado. Enem no. No así. No hasta que Lala-sama regrese conmigo. Lala se dejó caer frente al guardia helido. Motil de Zastín. ¿Por qué no me dejas en paz? Quiero quedarme aquí. No, Lala-sama. Debes volver a casa con nosotros. Es imperativo que tomes una decisión de la gente que has conocido. Naruto observó desde la línea lateral mientras los dos alienígenas continuaban discutiendo sobre la situación. Continuó observando y escuchando el razonamiento de Zastín mientras apretaba los dientes y los puños. Finalmente, su paciencia se agotó y dio un paso adelante, agarrándolos a ambos por los hombros y separándolos. Suficiente. Ambas partes lo miraron con sorpresa mientras él los miraba a ambos con una mirada muy enojada. Miró a Zastín. ¿Entiendes por lo que está pasando? ¿Qú? ¿Podrías siquiera comenzar a entender lo que está haciendo y por qué lo hace? ¿La soledad y el dolor que alguien siente cuando está atrapado detrás de las paredes de un lugar del que nunca puede salir? ¿Detener todo lo que hace decidido y elegidos para ellos? ¿No hay libertad o oportunidad de que se escuche su voz o se concedan sus deseos? ¿Esas personas que tienen que estar a la altura de las expectativas que se les han impuesto y nunca tienen la oportunidad de tomar sus propias decisiones? Lala y Zastín lo miraron conmocionados. Incluso Peke guardó silencio mientras Naruto protegía los deseos de su amo de ser libre, mirando hacia el cielo estrellado. Incluso si es irresponsable y estúpido, ¿podrías culparla? ¿Cuando sabe que todo lo que hay afuera está a su alcance, y todo lo que tenía que hacer era correr hacia él? Es demasiado. Se rascó la cabeza y se volvió para regresar a casa, con suerte, la poca sangre y los cortes no llamarían la atención. Solo haz lo que tengas que hacer, pero no deberías controlarla así. Naruto. Naruto detuvo su caminata y se dio la vuelta al notar un tono extraño en la voz de la chica. Pensé que eras un buen tipo por acogerme y ayudarme así. Pero lo que acabas de decir es lo que he sentido durante la mayor parte de mi vida. Se acerró al espacio sobre su corazón mientras un ligero rubor se extendía por sus mejillas. No pensé que nadie que conociera podría entender por qué nunca quise esto, pero dijiste todo lo que he querido hacer desde que cumplí la edad. Quiero ser libre. Tomar mi propia vida y mis propias decisiones. Y pasar mi vida con quien quiera. Y, miró a la sorprendida rubia mientras dejaba que una hermosa sonrisa se extendiera por su rostro. Quiero que seas tú. Q-Q. Naruto. Cásate conmigo. Lala lo abordó y envolvió sus brazos alrededor de su cuello mientras lo acariciaba bajo su barbilla. Que no, no, no. No lo digo así. Oye Zastin, no deberías. Vamos. A unos metros de distancia, Zastin se secaba las lágrimas que amenazaban con caer de sus ojos cuando sus sollozos llegaban a sus oídos. Eso 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 fue ese tan vea hermoso. Me equivoqué acerca de usted, señor. Es una persona maravillosa. Y tiene mi bendición. Estás bromeando, ¿verdad? Nunca dije que me casaría con ella. Quería protestar más, pero miró hacia abajo y fue golpeado por la mirada de los ojos de cachorro Esmeralda de Lala, batiendo su voluntad de hierro y resolución en una fina pasta. Luchó para discutir, pero no encontró terreno para defenderse. Pero, supongo que si quiere quedarse aquí por un tiempo, puede quedarse conmigo. Lala casi lloró y gritó de felicidad cuando lo abrazó aún más fuerte y Naruto solo se rió levemente mientras le acariciaba la cabeza. Lala lo agarró de la mano y trató de llevarlo a su nuevo hogar. Esperar. Naruto miró hacia atrás para ver a Zastin parado allí, sin hacer más acciones para detenerlos. ¿Puedo saber el nombre del hombre que se ha ganado a la princesa? Naruto. Naruto Uzumaki. Príncipe. Naruto y Lala cruzaron la puerta de su casa y se sentaron en el sofá, respirando profundamente. Lala miró alrededor del primer nivel de su nuevo hogar y no pudo evitar sentirse abrumada por la alegría. Es tan hermoso. Naruto levantó la vista del sofá. ¿Qué estás diciendo? Has estado aquí antes. Sí, pero estaba entrometiendo entonces. Ahora estoy en casa. Naruto la miró con leve diversión antes de hacer una pequeña sonrisa. Sí. Bienvenido a casa. Se puso de pie y dejó que su cola y orejas finalmente salieran a la luz. Se sentó y trató de tomarse un respiro del evento del día antes de gritar levemente de sorpresa. Miró por encima del hombro y vio que Lala le había agarrado con fuerza una de las colas. ¿Qué estás haciendo? Ah no, quería ver qué pasó cuando te agarraron la cola. No reaccionas como yo pensaba que lo harías. Sí. Mis colas son más como extremidades que como apéndices. Pueden moverse y reaccionar como yo quiero. Como un brazo o una pierna. Ah, ¿de verdad? Dijo con una sonrisa traviesa antes de frotar sus dedos debajo de las colas y hacer que Naruto se sentara, tratando de contener una risa ahogada. Ella continuó así antes de que Naruto fallara en contenerlo y comenzara a ardeir a carcajadas, le dolían los pulmones y los costados cuando el nuevo inquilino le hacía cosquillas en la cola. Ststaa stop. Trató de alcanzar cualquier cosa que lo ayudara en esta situación y encontró algo cálido para agarrar. Ah. Naruto sintió que el cosquilleo se detuvo cuando miró hacia arriba para ver a Lala con la cara roja y un gemido en los labios. Él miró su mano y vio que su cola se movía en su mano mientras trataba de no gritar de dolor barra placer. Bueno, parece que encontré tu debilidad, ¿eh? Continuó jugando con su cola mientras ella se caía en el sofá y comenzó a tener espasmos con su voz gritando. Sus manos comenzaron a moverse y encontró algo para agarrar. Y encontró algo. MMMM. Lala Barley abrió los ojos para ver que había agarrado una de las orejas de Naruto por su cabeza. Y parecía que él estaba teniendo una reacción similar a la de ella ante el compromiso. Convocó su momentáneo retorno de fuerza y los rascó, ganándose un gemido del macho. Continuaron con este pequeño juego antes de que ambos perdieran su fuerza y cayeran al suelo, respirando con dificultad. G. Bienvenido a la Tierra. Rey. ¿Entonces ella se queda en ese planeta, eh? Sí, mi señor. Ella ha encontrado un marido adecuado en este planeta y espera quedarse en el futuro previsible. Me quedaré aquí de guardia y me aseguraré de que Lala-sama se sienta cómoda en este nuevo entorno. También estaré juzgando y vigilando a este nuevo pretendiente y viendo si está a la altura de sus estándares. Muy bien. Asegúrate de que esté a salvo hasta que yo pueda venir. También Zastin, ¿cuál es el nombre de mi aparente futuro sucesor? La línea permaneció en silencio durante unos momentos para que Zastin pudiera recomponerse. Mi señor, Miladi se ha enamorado de uno de los refugiados con Oiyan. Al principio creí que era basura, pero después de un poco de experiencia, descubrí que puede ser una de las personas más adecuadas para la princesa. Su nombre es Naruto Uzumaki. Yo soy disculpe las molestias, mi señor. Zastin esperó una respuesta, pero no recibió ninguna del otro lado del comunicador. Señor. Lo siento Zastin, estuve ocupado por un momento. Quédate ahí y te contactaré sobre el próximo movimiento a hacer. Por supuesto, señor. Haré el campamento basenear hasta recibir más instrucciones. Se llama Tierra Zastin. Créame. Es más conveniente aprender eso ahora, antes de que sea demasiado tarde. La pequeña mano accionó el interruptor y la imagen del guardia desapareció mientras estaba sentado en su trono. Uzumaki. Je, hombre, el universo tiene una forma de funcionar por sí mismo. ¿Qué dijiste Oto Usama? Dijo una voz tranquila y amable desde el salón del trono. Junto a la voz había otra más extrovertida. Si chichiwe, ¿dijiste algo sobre el trabajo? Nada chicas. Su rostro ensombrecido hizo una sonrisa diabólica mientras su cola azotaba frente a él. Solo un nombre antiguo asomando su fea cabeza de nuevo. Príncipe.